J.F.K. Cooperativa Financiera El valor de hacerlo juntos ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en el capítulo anterior de nuestro programa. Hablábamos de la donación que J.F.K. hizo de 20 computadores a la institución educativa Pedro Estrada en el municipio de Itagüí. Hoy vamos a hablar con Juan Carlos Jaramillo. Juan Carlos es el subgerente administrativo de la entidad y con él queremos conocer detalles de lo que fue y serán estas y otras donaciones. Acompáñenme. Juan Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, Ignacio. Muchas gracias. Muy complacido de tenerte aquí en la Casa del Valor de Hacerlo Juntos para hablar de algo bien especial que ha ocurrido en estos meses recientes entre la cooperativa y una entidad educativa del municipio de Itagüí. ¿En qué consisten las donaciones de equipos de cómputo? Cuéntanos. Bueno, Ignacio. Muchas gracias por la invitación. Realmente el objetivo de la cooperativa es entregar, reusar equipos que son de nuestra propiedad, que han servido a nuestra institución, pero que ya han cumplido parte de esa vida útil. Renovamos nuestros equipos y de acuerdo al análisis de esos equipos los vamos a entregar en donación a instituciones educativas y fundaciones que sirvan y que le terminen de dar esa vida útil que esos equipos están en capacidad de hacerlos. Juan Carlos, ahí hay como un doble propósito. Por un lado está el, por supuesto, mejorar las condiciones educativas, las condiciones en las que muchos de estos estudiantes pues realizan su labor diaria y por el otro también la cooperativa muy en sintonía con toda una política de economía circular del doble uso de las cosas, ¿cierto? Que las cosas no se agoten en un solo uso. Es correcto. Es, digamos, contribuyendo también al planeta en ese reciclaje, digamos, lo así, esa destinación final de esos equipos, pero que van a tener una destinación final para la educación que obviamente en nuestro país es tan, tan, tan importante apoyarla. Jfk en sintonía, pues a eso entonces trae estas nuevas políticas que lo que buscamos es que las instituciones educativas apoyen también a su comunidad educativa y que con estos equipos, estas disposiciones que estamos logrando pueda darle un uso mayor a estos equipos. Por supuesto, Juan Carlos. ¿Cuáles, cuántas donaciones de este tipo se han dado? ¿Cuáles son las proyecciones que tienen? Bueno, nosotros, Ignacio, hemos hecho donaciones ya de equipos nuevos en nuestra tarea y nuestra misión, pero en este momento estamos apenas con la primera donación en la institución Pedro Estrada del municipio de Itagüí, de nuestra institución, pues queremos apoyarlos. Entonces, esta es la primera con 20 equipos, pero tenemos en este momento... La primera de equipos ya utilizados. De equipos ya usados. Pero en perfecto estado. Correcto. En perfecto estado, la cooperativa les da un tratamiento para dejarlos operativamente bien, ¿sí? Les hace pues todo su tratamiento en muy buenas condiciones, pero es la primera de muchas que queremos hacer. También importante hacer claridad, Juan Carlos, que el área de tecnología de la cooperativa avala esto y certifica la calidad en la que se está entregando esa donación. Es correcto. Estos equipos fueron inicialmente tratados por el área de tecnología de nuestra entidad, los prepara y antes de eso se los entregamos a las instituciones educativas listas para operar. Y frente a los buenos indicativos, frente a los buenos resultados de la cooperativa, que además toca con la renovación tecnológica, pues qué bueno que los estudiantes se beneficien de eso. Sí, desde luego, claro. Yo creo que lo más importante es el apoyo de la educación y que los estudiantes disfruten y aprovechen estas donaciones que estamos haciendo. Juan Carlos Jaramillo, subgerente administrativo de JFK. Juan Carlos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ignacio. Próximamente estaremos hablando de otros temas que tienen que ver con esto. Así es, muchas gracias. Lo volveremos a invitar. Ustedes recuerden que el 23 de abril hay un homenaje para padres y madres que JFK les hará a ellos en la Carpa Cabaret, esto es en el Aeroparque Juan Pablo II. En la página web que están viendo aquí en pantalla, ustedes se inscriben y entran a ver todos los detalles de cómo va a ser ese gran homenaje, ese gran concierto. Se cuidan y será hasta una próxima oportunidad. JFK, cooperativa financiera. El valor de hacerlo juntos.